Hoy día es 4 de abril del año 2019 y esto es el estuario de Maullín en la zona sur de Chile este es un pequeño muelle que queda aquí en la localidad de Lepihue cuyo objetivo es básicamente recibir embarcaciones que van haciendo recorridos entre los diferentes asentamientos del estuario esta zona fue bastante afectada por el tsunami de 1960 y de hecho se hundió aproximadamente 2 metros lo que generó cambios drásticos, digamos que es la morfología lo que antiguamente era un estuario bastante menor casi un río, ahí no estoy muy claro se transformó en un tremendo espejo de agua por el hundimiento del territorio allá al frente se ve la localidad de Maullín incluso hay un puerto de refugio contra los vientos no se ve muy bien pero la vamos a visitar más rato bueno, y estos son asentamientos que ocurrieron post-1960 ahora, lo interesante de este pueblo en particular es que se ha construido un muro perimetral que reduce el efecto de las inundaciones en las casas que hay detrás del muro se ha ido avanzando en forma gradual inicialmente habían gaviones a lo largo de todo ese perímetro y ahí esos gaviones levantaban la cota del terreno en forma tal de que las inundaciones producidas por la crecida del río o por efectos meteorológicos o incluso por aumento del nivel del mar ahí en costa afuera inunden estas casas y hoy en día, bueno, existe ya un muro consolidado que llega hasta esta punta donde está el muelle y el muelle es una solución relativamente simple madera con pilotes sobre acero ya, ahí se ven los pilotes alineados, pilotes verticales una estructura liviana que sirve de operación de apoyo para la operación de pasajeros pero también de la extracción del pelillo porque como esto es un estuario el agua salada entra cuando hay marea alta entra al estuario y esto, en este momento, de hecho, en este momento el agua es salada y eso genera ambientes apropiados para ese tipo de especies de hecho aquí se pueden ver vestigios de las últimas crecidas ahí hay pelillo, ya, pelillo sacándose que después se utiliza para la exportación se ocupan champú y ese tipo de cuestiones y aquí se ven las trazas de las últimas pleamares ahí se ve la última pleamares que desplazó a Dalga hasta ahí y aquí está nuestro amigo Empanada en el taller de asentamientos costeros eso podría haberlo hecho un arquitecto y eso otro arquitecto una oficina de ingeniería o de arquitectura lo que nosotros hacemos es integrar todas estas obras y a eso es a lo que le llamamos el proyecto por eso que no es solo tomar variables espaciales o arquitectónicas sino que también las variables técnicas que están involucradas en una obra de operación como es esta que requiere no solo el uso del pedato sino que...